Hey, wow, Tony Black, Tony Black, yeah, Tony, wow Voy echando una carrera con la muerte Le gano todos los días, eso es pura suerte Algún día tengo que perderle, eso lo tengo muy presente Prendo pa' cambiar el ambiente Vi en brox y ni uno yo sé que se siente Si tú necesitas ayuda, yo te ayudo, yo soy muy creyente Pero últimamente ya no puedo confiar en la gente Cuento pa' el dinero pa' que aumente Todo es trabajante, nada común y corriente Yo cuarenta y pa' la calle como Dios clemente Busca en Google pa' que tú te orientes Mi flow es diferente Trabajado esto no vino de repente No te llenes odio cuando me frise los dientes Pero mientras tanto me pongo la res baron Combinado de Moncler, eso es regular Yo lo hago por joder Pa' quitarme el extremo, anguna libre y pa'l hotel Estos cabrones a mí me odian como el día que pagan el alquiler Le siento la demás, se puede mover O sea, con los perros y los pongo a correr Hey, hey Voy echando una carrera con la muerte Le gano todos los días, eso es pura suerte Algún día tengo que perderle, eso lo tengo muy presente Prendo pa' cambiar el ambiente Perdí dos mis sentimientos En busca de los presidentes muertos Si mi cuenta subió o baja es lo único que siento Spray con jarabe y lo sigo viendo lento Yo solo lo miro y callo, nunca le comento Conozco mi temperamento Fuerza con los míos, me pongo violento Te dejo tirado en el pavimento No lo necesito pa' buscarme y ese es su tormento Lo tengo sin aliento Ya yo llevo 24 sin dormir Pa' que quejarme tanto como quiera voy a morir Viviendo en esta vida nega rico voy a morir No tengo más opción en la carrera voy a seguir Ya yo llevo 24 sin dormir Pa' que quejarme tanto como quiera voy a morir Viviendo en esta vida nega rico voy a morir No tengo más opción en la carrera voy a seguir Voy echando una carrera con la muerte Le gano todos los días, eso es pura suerte Algún día tengo que perderle, solo tengo mi presente Prendo pa' cambiar el ambiente Voy echando una carrera con la muerte Le gano todos los días, eso es pura suerte Algún día tengo que perderle, solo tengo mi presente Prendo pa' cambiar el ambiente Yeah, Smoke nigga, yeah Tony, Tony Black, hey Daddy, el instructor HDS Productions Gozadera, que lauqué Yeah, hey Demasiado voltaje, nigga Wow, hey Hey, hey Hey, hey